Vamos a movernos locos con el party que... Pues ya hemos llegado, familia. No parece que haya buenos embutidos aquí, ¿eh? Estos climas no secan. Bueno, ¿de qué tal del 4x4? Pide un taxi. ¿Qué te ves que estamos aquí en New York City o qué? Pero esto es un palacio. Hola. Hola. ¿Ya está todo listo en la casa? Sí, sí, perfecto. Para que te tomes unas cañitas con las chavalas. Lo sabía, ya te han timado. Nos han alquilado una casa con ocupas. ¿Has pagado todo esto por la casa? El sueño les ha pagado lo mismo y no parece que sean millonarios. Sin faltar, ¿eh? Temporada alta y está todo completo. La casa es grande. ¿No hay más bonito que unas vacaciones? Todos juntos en armonía. ¿Se parecen majos? El charcutero y su mujer todavía. Buenos días. Y a los otros. ¡Alonso! ¡A desayunar! Lo lógico es marcar una división. ¿Fuiste tú lo que querías venir a una isla primitiva? Privada. Olvidar. ¡Qué barbaridad! Te me fío. El niño ese. ¡Hola! ¿Hacemos un castillo? Papá, tengo 18 años. ¿Qué haces? Estos son capaces de atrinchearse y no dejarnos entrar. Primero, saltamos. ¿Cómo que pum? Reláce. Flow with the wind. ¿Quieres hablar en español? Que no me entero. Alonso lo está disfrutando. ¿Pero qué hace? Esto es imbécil. ¿Cómo perdón? No, no, es imbécil.